La verdad es que muy contento con el cierre que tuvimos, ya que ha sido una semana de mucho trabajo. Tuvimos tres amistosos, arrancamos con República Dominicana, lo ganamos. Ayer jugamos con Independiente, lo ganamos de segunda división, que está peleando en los primeros lugares en su grupo. Hoy cerramos con República Dominicana y pues volvimos a ganar, contentos por los hipotes, porque se merecen esto y mucho más. La verdad es que son jóvenes que están trabajando fuerte por sus sueños, tienen el sueño de representar dignamente a Honduras en el Mundial y pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. La verdad es que el rival es muy digno, tienen muy buenos jugadores, manejan muy bien la pelota. A ellos lo que les cuesta es la intensidad y nosotros más o menos esperamos eso al segundo partido, que es lo que hemos venido hablando aquí de nosotros como selección de Honduras, que nosotros un partido se lo peleamos a cualquiera, en cualquier categoría. Ya el segundo nos cuesta un poco, el tercero más. Por la cuestión que sabemos todos del desarrollo, de la formación, etc., ellos no es la excepción. El resultado es mentiroso porque hasta el 3-1, que estaba bastante apretado, cuando a ellos les expulsan un hombre, ahí es donde nosotros marcamos la diferencia. Pero realmente es un resultado mentiroso por creer que fuimos ampliamente superiores. No fue así. A partir de que se quedaron con 10 hombres, fuimos contundentes, lo cual me tiene muy contento. El hecho de que marque goles Isaac Castillo, Marco Tulio Aceituno, Exxon Arzú, Ariel Figueroa, que los hombres de ataque, Odín Ramos que estén metiendo goles, eso me tiene muy contento. Las puertas siguen abiertas en cuestión de rendimiento. Obviamente hay una base que viene trabajando hace dos años ya con nosotros y se han mantenido firmes ahí al pie de la bandera. Ellos tienen un pasito adelante que los demás. Por cierto, hoy recibimos un correo que se suspendía el sorteo el 31, al menos en Bali, que eso era lo que estaba programado. Les comenté hace dos días que íbamos para Indonesia. Hoy recibimos un correo de la FIFA, se suspende, no sabemos los motivos, estamos a la espera de si se va a hacer en otra sede o se va a hacer vía Zoom. Ahora con lo de la tecnología, pues no sabemos. Entonces estamos a la espera, pero sí, aproximadamente vamos a ver nuestros rivales. Por ejemplo, Jeremy Rodas, que estuvo en el premundial, que fue protagonista. Gracias a ello fue contratado por el Minnesota United en Estados Unidos. Posiblemente este fin de semana haga su debut oficial allá. Es algo que nos tiene muy contentos y, pues, primero Dios, si él está sano, está compitiendo, tiene muchas posibilidades de ir a Indonesia. El 7 de abril entrega una lista mínima de 35, máximo de 50. De esa prelista, ya al final, ya dos semanas antes de iniciar el Mundial, ya se da la lista oficial de los 21 que viajan. De esos 21, tres obligatorios tienen que ser porteros. Nos vemos el 10 de abril, del 10 al 15, en San Pedro Sula. Estamos intentando conseguir canchas de primer nivel para poder adaptar a los hipotes a ese ritmo, a esa intensidad. Estaremos en San Pedro Sula. Ya estamos haciendo algunos contactos con la gente en Europa, cerca de Indonesia, para cuando nos toque partir, jugar un par de amistosos y prepararnos ya cerca de Indonesia. Sobre todo la parte grupal, el volver a reunirnos con los hipotes, el ver el estado de cada uno de ellos, tanto físico, emocional, técnico, táctico, todo. Volver a juntarnos es bueno, volver a sonreír, porque, como les decía a ellos, gracias a ellos tenemos un excelente ambiente de trabajo, porque este equipo de ganador, nosotros, la mayoría de amistosos, de partidos oficiales, los hemos ganado. Hemos perdido muy poco y eso nos ha mantenido a nosotros fuertes, unidos, porque, como les digo a ellos, aquí todos somos importantes, pero ninguno es indispensable. Nosotros, microciclo a microciclo, nos vamos reinventando e intentando armar un equipo sólido que pueda competir en Indonesia. Lo más cercano es el sorteo, todos estamos ansiosos por conocer quiénes serán nuestros rivales, a partir de ahí, pues, ya prepararnos, ya con nombre y pedido contra quiénes vamos a enfrentar. Sí, es un buen tipo, es un buen cipote, que también tiene sueños de seguir creciendo. Lo fui a traer al aeropuerto el día que llegó, para aprovechar esas dos horas de camino a Cibotepeque, para poder platicar con él, en la parte personal, en la parte futbolística, etc. Él se siente muy cómodo, la verdad que a mí me tiene sorprendido la iniciativa que él ha tenido por estar viniendo, la apertura que ha tenido con el grupo, ha sido muy bien recibido por todos. Como les mencionaba hace dos días, solamente estamos esperando que se pueda sacar su pasaporte, ya los trámites están aquí en Honduras, ojalá pueda tener su pasaporte para ser inscrito el 7 de abril.